Está ya Polo Ramírez que quiere saber con respecto a Virgo, porque es un signo también ahora. A ver, ¿cuál le salió a los Virgo? La Rueda de la Fortuna. ¿Qué significa eso? La Rueda de la Fortuna significa que están los Virgo para estos últimos tres meses con muchas posibilidades, con muchas opciones, con una fortuna que siempre, todas las cartas y todas las cosas tienen dos caras, esa fortuna que tiene ese lado positivo y ese lado negativo. Si yo sé tomar el camino correcto, puedo irme a rescatar lo positivo. Si hago las cosas como no corresponden, aunque esté frente a un imperio, ese imperio de repente sí lo tengo, pero termino solo, termino repudiado por la gente, termino con problemas amargados. ¿Cuál es la idea? Generar un equilibrio. Eso sí, los Virgo durante estos últimos tres meses van a sentir que la cosa gira muy rápido. Por tanto, es que acá lo importante que es, para que no se confundan ni se les pasen las cosas en el camino, tienen que ellos hacer autocontrol. Tener el centro siempre, no importa que gire, gire, gire. Yo me puedo poner en el centro de esta rueda que gira y ver como los caballitos y el mundo, y todo da vuelta alrededor mío, pero yo saber a dónde estoy y mirar. Y en el momento preciso ir y tomar y alcanzar lo que necesito. O retraerme. ¿Es un ejercicio que tienen que hacer solos los Virgos o tienen que hacerlo acompañados? Mira, Hugo, es muy importante que nosotros entendamos, y lo estaba yo conversando con Janet, la mamá de la niña que estaba con ustedes. De Calani. Sí. Ella tiene una conexión muy grande con su niña. Y yo le dije, sí, es importante todo lo que tú haces por ella, pero piensa que todo lo que tú sientes y como tú estás, se refleja en ella. Por tanto, cuando tú te preocupes de ella, cuando se preocupen de todos los inocentes indefensos que dependen de ustedes, ustedes, junto con ese inocente indefenso primero, segundo y tercero... Hay que estar bien. Hay que estar bien. No, no puedes, no puedes. Por tanto, en este caso, los Virgos, Rueda de la Fortuna, se vienen cosas maravillosas. Hay que saber tomarlas, porque si no, cuidado, la fortuna se te puede ir por las manos.